Muy buenos días, ¿cómo están? Que bueno, espero que estén muy bien Gracias a Dios por una oportunidad más de estar en su palabra El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Proverbios El libro de Proverbios, como usted sabe, lo hemos estado, o lo hemos iniciado A partir de este año, y nuestra intención es terminarlo Conforme Dios nos vaya dando la oportunidad de irlo estudiando, no tenemos ninguna prisa Vamos en el capítulo 3, y el día de hoy vamos a continuar Si me permite, vamos a retomar el versículo 1 Nos quedamos un poquito más adelante, pero vamos a retomar la lectura desde el versículo 1 Dice capítulo, perdóneme, Proverbios capítulo 3, versículo 1, lo siguiente Dice hijo mío, no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos Porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz ¿Quién no quiere vida y quién no quiere paz? Todo el mundo anhelamos eso Dice el versículo 3, que el fiel amor y la lealtad nunca te abandonen Átalos a tu cuello y escríbelos en tu corazón Así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente Eso es lo que vimos la semana pasada Hoy reiniciamos y retomamos la lectura en el versículo 5 Donde dice, confía en el Señor totalmente Y no en tu propia sabiduría Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas Y Él te ayudará a vivir rectamente No te creas más sabio que los demás Respeta al Señor y alejate del mal Pues eso será como medicina para tu cuerpo Y como un refresco para tus huesos Y no se refiere a una coca, ¿no? Se refiere a un descanso Se refiere a descansar en tus huesos En este texto somos, como bien lo leímos hace un momento Confrontados a una pregunta ¿En quién vamos a confiar? ¿En qué vamos a confiar? ¿Confiaremos en nuestra sabiduría? ¿Confiaremos en lo que dice la Escritura? ¿Confiaremos en nuestra experiencia de vida? ¿O en lo que Dios dice acerca de la Escritura? ¿O acerca de lo que Él describe? ¿En quién vamos a confiar? ¿En nuestro poder? ¿Lo vamos a tomar en cuenta a Él en todos los aspectos de nuestra vida? ¿O lo vamos a ignorar? ¿Vamos a buscar la sabiduría de Dios? ¿O serás sabio en tus propios conocimientos? ¿En tu propio conocimiento? ¿En tu forma de hacer las cosas? ¿Vas a temer al Señor y te vas a apartar del mal? ¿O vas a respetar al Señor? ¿O perdón, no vas a respetar al Señor y vas a buscar hacer lo que Él aborrece? ¿Vas a buscar el mal? ¿Qué vamos a hacer? Somos confrontados en esta Escritura Y el día de hoy vamos a ir a otras Escrituras para ver qué es lo que dice la Palabra de Dios con respecto a esto Con respecto a lo que la gente en algún momento ha hecho Hay un versículo en Primera de Reyes que quiero compartir con ustedes esta mañana En el capítulo 18, versículo 21, donde dice así Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo ¿Hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a Él Pero si Baal es el Dios verdadero entonces sigan a Baal Y dice aquí la Escritura que la gente no respondió ni una palabra Elías, el profeta, hubo un momento donde le dice a la gente Tomen una decisión Si Dios es el de la Biblia, es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él Y si entonces Baal es el verdadero Dios, entonces sigan a Baal Pero tomen una decisión, ¿qué van a hacer? Y dice aquí la Escritura que la gente no dijo una sola palabra Inclina tu rostro y oremos y cuidamosle a Dios sabiduría Padre, esta mañana queremos venir ante ti En oración para que tú guíes Señor Este estudio, esta predicación de tu palabra Para que llegue a lo más profundo de nuestro ser A lo más profundo de nuestra mente Te queremos pedir Padre que nos ayudes a entender, a comprender Lo que tú tienes para nuestras vidas el día de hoy Guíanos a toda verdad, guíanos Señor en el conocimiento de tu palabra En la revelación de tu palabra para que la podamos aplicar correctamente Permítenos crecer y madurar en ella Permítenos darnos cuenta Si es que no nos hemos dado cuenta O si no queremos darnos cuenta De lo que estamos viviendo Porque muchos de nosotros estamos Escuchando tu palabra Pero no estamos haciendo nada al respecto Muchos de nosotros Hemos escuchado de ti Pero no tomamos decisiones con respecto a lo que tú dices en tu palabra No queremos ser así No queremos ser Señor Personas que nos apoyamos en nuestra sabiduría En nuestra experiencia de vida En nuestro conocimiento Y si somos ese tipo de personas Y no nos hemos dado cuenta Entonces permítenos darnos cuenta Para que podamos tomar una decisión correcta el día de hoy Que al salir de este lugar Podamos salir confiando no en nosotros Sino en ti Te lo pedimos en Cristo Jesús Amén Señor Quiero animarte a que pienses por un momento En la importancia De no tomar en serio esto Si no existe un Dios O si no se ha revelado a nosotros Si no importa como vivamos Pues entonces vayamos allá afuera Y vivamos la vida que queramos Vivamos como decía Ricky Martin hace unos años No la vida loca O como decimos aquí en México No demos de vuelo a la hilacha Y al final del tiempo Descubramos como nos va delante de ese Dios vivo Cuando lleguemos delante de él Pero si existe un Dios Que se ha revelado a nosotros Si lo que dice en su palabra es verdad Y lo es Entonces tomemos una decisión Entonces tomemos la decisión De seguir lo que él ha revelado a nuestras vidas en su palabra Entonces dejemos de hacer las cosas que hemos estado haciendo mal Entonces vivamos de acuerdo a lo que él dice Y dicta en su palabra Porque viene un día No sé si hoy No sé si en 30 años No sé en qué momento Que estaremos delante de él Y él dirá Pásale Y entonces nuestras rodillas temblarán Porque iremos a su presencia Y estaremos delante de él Y dirá A ver Tú y yo tenemos que hacer cuentas Si mi hijo Jesucristo Ha sido el señor de tu vida Entonces todo está pagado Pásale Éntrale Pero si viviste como tú creíste Que era lo mejor Entonces Tienes una deuda Lo vas a seguir O vas a seguir revelándote contra él Será tu Dios O vas a escoger otro Dios Es básicamente lo que Elías En esta escritura que leímos Le está diciendo al pueblo Si el Señor es el Señor El Dios verdadero Síganlo Pero si Baal es Dios Entonces síganlo a él Y sabes Aquí la enseñanza es que Mucha gente Escucha la palabra Pero no responde No son lo suficientemente valientes Para decidir Y te quiero decir algo Nosotros no debemos ser Ese tipo de personas No debemos ser personas Que solamente escuchamos Que no comprendemos Que salimos igual Que seguimos haciendo nuestra vida Como mejor creemos De ser así De ser así Entonces nosotros no estamos viviendo Lo que dice la escritura De ser así Entonces nosotros estamos basando Vivir nuestras vidas Como nosotros creemos Vivir nuestras vidas Bajo nuestra propia Sabiduría Cuando nos encontremos En dificultades En que vamos a confiar En nuestro conocimiento En nuestra experiencia De vida Ah esto yo lo resuelvo En un dos por tres Porque yo ya pasé por ello Yo ya sé como hacerlo O vas a confiar en Dios La escritura que acabamos de leer Dice hasta cuando Seguirán dudando Decidan si el Señor Es el Dios verdadero Y entonces Síganlo a Él La implicación es Que la respuesta A esa pregunta Es seguirlo Porque si reconoces Que Él es el Señor Dice la escritura Síganlo Eso es lo que está implicado aquí Retomo la escritura De Proverbios Proverbios capítulo 3 Versículo 5 Dice lo siguiente Confía En el Señor Totalmente ¿Cómo dice? Totalmente No dice Más o menos O si estás de acuerdo Con lo que dice O que se aplica a ti Y dice Ah es que eso no aplica a mí A lo que ahorita estoy viviendo O no me conviene No Aquí dice totalmente Y luego dice No en tu propia sabiduría Es una decisión Que debemos tomar Pensemos por un momento Cuántas veces Nuestra propia sabiduría Nos ha metido En tantos problemas Piénsalo Recuerda Alguna situación A donde tú tomaste Una decisión Sin orar Sin pedirle dirección A Dios Vamos a ser sinceros ¿Cuántos de nosotros Doblamos nuestras rodillas Y decimos Señor Tengo que hacer esto Señor Me conviene Señor Lo hago No lo hago Creo que Creo que es al revés Creo que muchos de nosotros Venimos Ay Señor Tome una decisión Y ahora estoy metido En esta situación Y no sé que hacer Creo que es Muchas veces Es Es el común Denominado Porque no Porque no somos Personas Que confiemos En el Señor Para tomar decisiones Nos encontramos Muchas veces En las encrucijadas De la vida Donde no consultamos A Dios Y tomamos Decisiones De las que después Tenemos que ir a Dios Y decirle Señor Ayúdame Creo que es al revés Creo que ignoramos Las cosas De Dios Y no No nos No nos Acordamos Del Señor En el momento Y después Viven tantas Y tantas Problemas Y situaciones Creo que por eso La escritura Muchas veces Marca Una y otra vez Recuerda mis palabras Recuerda mis enseñanzas No las olvides Busca la sabiduría De Dios Porque de no buscar La sabiduría De Dios Entonces Estás buscando Tu propia sabiduría Tu propia opinión No te voy a preguntar Si confías en Dios Más bien Te voy a decir Que si confías En Dios Tienes que demostrarlo Porque O temes al Señor Y te apartas Del mal O no muestras Ningún respecto Al Señor Y vas a cometer Y a cometer Y a seguir cometiendo Las faltas Con respecto A lo que Él dice Y faltas Al Señor Y cuando cometemos Este tipo de faltas Y cuando cometemos Este tipo de De situaciones Y hay esas situaciones En nuestra vida Es como si Si traicionáramos A nuestro Rey Porque La palabra Confiar En el Señor Tiene que ver Como Cuando estaba estudiando Me puse a pensar En esta Definición De confiar ¿Usted ha visto Alguna vez A los alpinistas? A los que suben Las montañas? No a los que A los que Hacen senderismo Se llaman ¿No? A los que van Caminando Y suben La montaña Y descansen Ah, ya me cansé Y atampan No, no, no Los que Los que escalan Las montañas Los que van Subiendo Con sus manos Y de repente Sacan un gancho Y lo enganchan Y amarran Y viene el otro Abajo Y ahí van escalando Esas personas Depositan Su vida En un gancho En una cuerda Y estaba yo viendo Lo que hacen Y dije Yo nunca No, aparte que no puedo Jamás confiaría yo Mi vida A un gancho De esos Pero no nada más Estas personas Suben Sino que Algunos de ellos Se atreven a hacer Lo siguiente ¿Te puedes poner la imagen? O sea Duermen ahí Pasan la noche ahí ¿Sabes por qué? Porque no les da tiempo De terminar La De escalar Empiezan a escalar Por supuesto Que son gente Que ha entrenado Mucho tiempo Pero empiezan a escalar Y de repente Pues se cansan Entonces están enganchados Ellos amarrados ahí Y descansan Los brazos Pero Son muchos metros Los que van a escalar Y de repente Les cae la tarde La noche Y dicen No ya Aquí nos quedamos Y entonces Anclan todo Sacan ahí De sus mochilas Y de todo lo que llevan Y hacen Y hacen como una Como una maca Se amarran Se amarran Por ponerte un ejemplo Debes confiar En que la cuerda Va a aguantar Va a soportar Todo tu peso Confiar en el Señor Tiene que ver Con confiar En su palabra Confiar en quien es el Confiar en su carácter Confiar en que lo que el ha dicho Lo va a cumplir Por eso dice totalmente Entonces la pregunta es ¿Vas a confiar en que lo que el dice Es mejor Que lo que tu dices? Confiar La situación es que Conocemos poco de su palabra Conocemos poco de quien es el Conocemos poco de su carácter Y entonces eso nos hace dudar Aquí el punto es Conoce más de su palabra Conoce más de su carácter Conoce más de quien es Como actúa Como reacciona Como piensa Para que puedas entonces Totalmente descansar en el Porque cuando tu y yo Confiamos Lo que estamos diciendo es Yo creo en quien eres tu Confío en tu carácter En tu integridad En que lo que has dicho Lo vas a hacer Porque de no hacerlo No solamente es peligroso Sino es deshonroso ¿Alguna vez alguien te ha dicho No confío en ti? ¿Alguna vez alguien te ha dicho No creo en lo que me estás diciendo? No es muy agradable Porque lo que te están diciendo es No creo que tengas el carácter Para que yo pueda confiar en ti Ahora algunos de nosotros Nos hemos ganado a pulso Eso porque decimos Si, si, como no Oye puedo confiar en ti Si, 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 claro ¿Lo vas a hacer? Si, si, claro Tu no te preocupes Vete Y terminas no haciéndolo Entonces dices No, pues como ¿No? ¿Me prestas dinero? Si ¿Cuándo me lo pagas? Mañana Pero mañana Porque si no Si, si, si Se lo das Tu confiando en el Y algunos se ríen Y llega mañana Y no le pagas Oye pero ¿Cómo puedes confiar en alguien? Cuando no cumple lo que dice Aquí la situación es que Dios cumple lo que el ha dicho Dios te está diciendo Yo tengo el carácter Para que tu confies en mi O sea Lo que yo he dicho Lo que he dicho aquí Se va a cumplir Dudar de su palabra Es dudar de su carácter Entonces ¿En quien vas a confiar? Confía en el Señor Totalmente No en tu propia sabiduría Es lo que nos dice la escritura Totalmente En todo Con todo En toda circunstancia En todo momento Creo que todos hemos O creo que todos podemos Reconocer que no hemos llegado A ese punto En confiar totalmente en el Ahora ¿Cómo llegamos? Pues llegamos a eso A través de la madurez A través de la constancia Poco a poco Madurando ¿Para qué crees que son Las tribulaciones O las Las situaciones que vivimos? Las dificultades Que atraviesas en la vida ¿Para qué crees que son? Para hacerte madurar Para hacerte crecer ¿Para qué ponen los problemas Los maestros en las escuelas? ¿O los ejercicios? Para que aprendas Yo doy quinto de primaria En inglés En la materia de inglés Y les pongo ejercicios A mis alumnos Y me dicen Ya no suele la mano Le dije Un día me lo van a agradecer Porque cuando llegues A la secundaria Cuando el maestro dicta Cuando haya que Para que pones 100 ejercicios Para que a través del ejercicio Tú aprendas ¿Para qué tienes que pasar Por esas situaciones? Para que madures No maduras No creces No aprendiste Ahí te va otra vez Otra vez Otra vez Hasta que aprendas Hasta que madures Hasta que entiendas Algunos de nosotros Nos encanta Que nos manden La misma situación Porque no aprendemos Porque somos necios Porque no comprendemos Eres orgulloso Y soberbio Y todo Ahí te va otra vez Ahí te va otra vez Vamos a fallar Claro Si claro Nosotros fallamos Pero el no Confía en el Señor Dice Mateo 5.8 Bienaventurados Los del limpio corazón Porque ellos verán a Dios Y cuando habla De un limpio corazón No se refiere A que esté bien lavado Lo que se refiere La escritura En este sentido Del limpio corazón Es a un corazón Puro Sin mezcla Está hablando De que Es un corazón Que confía Que no está dividido Un corazón Un corazón Que está Puro Confiando No hay otra cosa No hay otra mezcla Sabe lo que Lo que tiene que hacer Así que Confiemos En el Señor Cultivemos La sabiduría Que Dios nos da A través de su palabra Para que cuando Venga un conflicto Sepamos Que debemos Escoger La sabiduría De Dios Dice Segunda de Reyes 18 Versículo 21 Mira tú estás Ahora confiando En esta vara Astillada ¿Alguna vez se ha astillado Los dedos? Es horrible ¿No? Cuando se te astillan Los dedos Cuando se te meten Las astillas Y de repente Ay duele horrible Y cuando te la logras sacar Dices Ay que alivio Pero sigue doliendo O alguna vez te astillas Y te queda ahí la astilla Por algunos días Y te duele Y te duele Y es un pedacito De nada Pero te astilla Y aquí pone este ejemplo Mira tú estás confiando En esta vara astillada Que es Egipto Si uno se apoya en ella Hiere Y traspasa la mano Eso es Lo que es el faraón Rey de Egipto Para todos los que se apoyan En él Si me sales con eso De que confiamos En el Señor Nuestro Dios No es ese el mismo Del que Ezequiel Se ordenó Quitar los altares Y santuarios De las colinas Cuando les dijo A Judá Y a Jerusalén Ustedes solo deben Adorar frente a este altar En Jerusalén Lo que está diciendo es No confíes En este faraón Que es como una vara Astillada No digas Que confías en el Señor Cuando estás confiando En otro No debes confiar En otra cosa Más que en el Señor Solo apóyate en él Jeremías 17 5 Nos dice Esto dice el Señor Y fíjense Que palabras tan fuertes Maldito El ser humano Que confía En su semejante Ahora Me quiero detener Un segundo ahí Otras escrituras Dicen Maldito El hombre Que confía En el hombre Pero quiero Aclarar Porque entonces No es que tú le digas A tu esposa No confío en ti Porque la Biblia Dice que O sea A lo que se refiere Es Cuando confías En un hombre Más que en el Señor A eso se refiere Muchas personas Confían En otro ser humano Y depositan Toda su confianza En otro ser humano Más que en lo que dice El Señor Y es A lo que se refiere Aquí Esto dice el Señor Maldito el ser humano Que confía En su semejante El que se apoya En otros seres humanos Mientras se aparta Del Señor Y luego vienen Las consecuencias De ser así Será como un arbusto En el desierto Que no experimentará La llegada del bien Pues está plantado En la sequedad Del desierto Tierra árida Donde no vive nadie Bendito El ser humano Que confía En el Señor El Señor Será su confianza Será como un árbol Plantado junto al agua Que extiende sus raíces Hacia la corriente Y no teme Cuando llega el calor No se preocupa En época de sequía Y nunca deja De dar fruto No hay nada más engañoso Que el corazón No tiene remedio ¿Quién lo entiende? Y luego contesta El Señor Yo el Señor Que examino Los pensamientos Y escudriño Las intenciones Del corazón Para darle Su merecido A cada uno La cosecha De las acciones Que sembró Vale la pena Desglosarla Jeremías 17.5 Otra vez Esto dice el Señor Maldito el ser humano Que confía En su semejante El que se apoya En otros seres humanos Mientras se aparta Del Señor Como dije hace un momento No debe ser mal interpretado Porque la verdad Es que si confiamos En otras personas Con las que convivimos Día a día Y lo hacemos En ese nivel En el que hablamos De una confianza Que está por debajo De la confianza Que tenemos De la salvación De nuestro Dios Mientras una opinión No quiera Ser mayor A la de Dios Podemos confiar En una persona Pero cuando Cuando quiere ser mayor Que lo que dice El Señor Ahí Ahí es a donde No confiamos En ninguna otra persona Muy claro Está en que Cuando un versículo dice Maldito el hombre Que confía Y luego dice Y esto va a suceder Y luego dice Esto bendito el hombre Que confía en el Señor Es muy claro La Biblia siempre te va A poner En eso Decide Esto O esto Decide Dios O esto Decide Confías en ti O decide Confías en el Señor La Biblia siempre te va A estar exponiendo A tomar una decisión Y la decisión Del día de hoy Es Decides Confiar En ti En lo que has logrado En tus fuerzas En tu conocimiento En tus títulos En tu carrera En tu dinero En tu experiencia O confías en el Señor Continúa diciendo Jeremías 17.6 Será como un arbusto En el desierto Que no experimentará La llegada del Bien Pues está plantado En la sequedal Del desierto Tierra árida Donde no vive nadie Este tipo de versículos Son usados Por algunas personas Para pedir dinero Para decir Que si tu Prometes Que si tu das Entonces el Señor Te va a multiplicar Y te va a dar Y solamente Es para eso Y debemos tener cuidado De ese tipo de cosas De las que ya hemos hablado Las promesas de Dios Van mucho más allá De algo Que Es temporal El Señor Nos da vida eterna Nos da vida abundante Que superan Todo lo que tiene que ver Con lo material Dinero Casas Coches Etcétera El Señor El Señor Nos da gozo Paz En el Espíritu Santo Y debemos aprender A confiar en el Una persona Que aprende a confiar En el Señor Su vida va a estar Descrita como abundante Y plena Y es verdad Que muchas veces Cuando estamos en el Señor Pasamos por diferentes Dificultades Y es verdad Que muchos cristianos No han tenido Y no han logrado Cosas materiales En esta vida Pero su riqueza Dice la Escritura No está en esta tierra Está en el cielo Continúo leyendo Jeremías 17.7 Donde dice Bendito el ser humano Que confía en el Señor El Señor Será su confianza Y aquí podemos ver Que Nos Nos Anima A confiar En el Señor ¿Cómo podemos confiar En el Señor? Pues tienes que crecer En tu conocimiento De Él Tienes que crecer En el conocimiento De su carácter De su misericordia De su perdón De su bondad Pero ojo También de su ira De conocer al Señor En todos los aspectos Debes conocerle Jeremías 17.8 Dice Que entonces Serás como un árbol Plantado junto al agua Que extiende sus raíces Hacia la corriente Y no teme Cuando llega el calor No se preocupa En época de sequía Y nunca deja de dar fruto Y me llama la atención Porque esta misma Porción de la escritura De Jeremías Es muy similar A la porción Que dice El Salmo 1 El Salmo 1 Versículo 1 Dice Afortunado El que no sigue El consejo De los perversos Ni el ejemplo De los pecadores Ni se une Con los que andan Burlándose de todo Al contrario Le gusta la enseñanza Del Señor Y la estudia Día y noche Y entonces viene ¿Cómo será esa persona? Será tan fuerte Como un árbol Plantado Junto a corrientes De agua fresca Que da su fruto En el momento adecuado Y al que nunca Se le caen las hojas Le irá bien En todo Lo que haga En cambio Pasa distinto Con los perversos Ahí está otra vez El que hace Y el que no hace El que sigue esto Y el que no sigue Ellos son como paja Que el viento Se lleva lejos Por eso los perversos Siempre serán Declarados culpables Y los pecadores No podrán sentarse Al lado de los justos El Señor sabe guiar Por buen camino A los justos Pero los perversos Se desvían Y se pierden Y aquí nos damos cuenta Que el Salmo Enseña Que la persona Que estudia Considera la enseñanza Del Señor Que conoce Es esa que está Comparándose Como con un árbol En Jeremías Dice El que confía En el Salmo Dice El que estudia El que considera La enseñanza Pero si no lo conoces ¿Cómo puedes confiar en él? Nos ha pasado ¿No? Cuando alguien viene Y te dice Mira Tú confía en mí Pero es que no te conozco Tú confía en mí Cree en mí Mira No te voy a fallar ¿Le ha pasado alguna vez? A lo mejor ¿Le ha pasado Que alguien le pide Que confíe O usted Ha tenido que pedirle A alguien Que confíe en usted? Luego hasta decimos Tiene cara de bonachón Pero no sé No sé Me da una ¿No? ¿Se ha pasado? ¿No? Aquí nos pasa mucho En la iglesia De repente Vienen personas A pedirnos dinero Muy seguido Vienen Y nos damos cuenta Porque van pasando Y de repente Ven y dicen Hasta se Ah es una iglesia Y se meten Y ya cuando van a entrar También su cara También su actitud Le voy a decir una cosa Siempre que alguien Viene a pedir dinero Siempre le vamos a dar Siempre le vamos a ayudar No vaya a ser Que una de esas Fallemos a Dios Y no darle Por querer aplicar Nuestra Sabiduría humana Y decir Tiene cara de No mejor no Y si en realidad Si necesitaba La Biblia nos llama Que nosotros Tenemos que ayudar A todo aquel Que nos pida una ayuda Entonces Nosotros Tenemos que confiar En el Señor Pero si no le conoces Como puedes confiar En el Lo que leímos Ahí en Jeremías Es que dice Que esta Persona A la que se le está Comparando con un árbol Dice Es verdad Que también Dice que sus raíces Son profundas Y obtiene su sustento Y no solo eso Sino que extiende Sus raíces Hacia donde Están Las corrientes No me puedo acordar Bien Pero algo había O algo había leído Acerca de las palmeras Creo que sus raíces Son muy profundas ¿No? Que se extienden Y buscan Hacia donde está El agua Las corrientes Del agua Jeremías Por ejemplo Dice No se preocupen No perdón No se preocupa En época de sequía Y nunca deja De dar fruto Y el salmo Ahora si pon la otra Dice Y al que nunca Se le caen las hojas Y le da bien En todo lo que Haga Y entonces Aquí podemos ver Que esta persona Tanto una que confía Y la otra que estudia Y se deleita En la palabra En el conocimiento Su felicidad No depende De la economía De otra persona De las circunstancias De la salud O cualquier otro factor Si hace calor O no hace calor Si ahí se ha quedado No Está tranquilo Porque su confianza Está puesta en el Señor Y aquí es a donde Viene lo interesante Aquí es a donde Nosotros y cada uno De nosotros Debemos empezar A preguntarnos En quien estoy confiando Que situación Estás viviendo Hoy en día Que está pasando En tu vida Que estás Por qué Estás pasando Hay alguna sequía Hay algún problema Hay alguna situación En tu vida En la que tú dices Híjole Como quisiera Que esto ya terminara La pregunta es En quien estás confiando En quien vas a confiar Porque Jeremías 17 9 Y lo voy a leer En dos versiones La primera dice No hay nada más Engañoso Que el corazón No tiene remedio Y luego dice Quien lo entiende Y la otra versión Dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso Quien lo conocerá Ahora debo decir Antes de continuar Que este No es el caso Del creyente Porque el creyente Si el creyente Realmente es Y entiéndase Una persona Que ha Renunciado A su Pecado A su estilo de vida De antes de Cristo Y ahora Trata de obedecer Y seguir al Señor Y es una criatura nueva Esto no aplica Porque El Señor dice Que ha cambiado Nuestro corazón Pero si tú No estás Siguiendo al Señor Si no has entregado Tu vida al Señor Entonces Déjame decirte algo No puedes confiar En tu corazón La Biblia dice Que el corazón Es Más de todas las cosas Es engañoso Y perverso ¿Alguna vez Has escuchado Alguna persona Que dice Es que yo creo En mi corazón Estás mal Adiós Chao Ya perdiste Bye No pero es que Yo creo Pues si Estás mal Si tú confías En tu corazón La Biblia dice Que el corazón De todas las cosas Es el más engañoso Pero es que yo creo Yo siento Pues si no estás mal Porque es engañoso Y es perverso Y cuando dice perverso A lo que se refiere Es que el corazón Siempre va a querer Obtener lo que le gusta Lo que le conviene Lo que le atrae Piénselo Piénselo por un momento Cuando éramos jóvenes Cuando nos decían No te conviene Esa persona No pero es que yo No pero es que no Pero no había poder humano Y no hubo poder humano Que te convenciera No 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 pero es que el corazón Dicta Ajá Pues si Dicta lo que él quiere Y cuantos nos vamos a ir Como por el corazón Nos lleva Ajá Pues si Pero las consecuencias Ahí están Pero Bendito sea el Señor Que Que siempre nos da Siempre nos provee Porque dice Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso Y luego el Señor dice ¿Quién de ustedes lo conocerá? Nadie Pero el otro versículo El siguiente Dice yo El Señor Que examino los pensamientos Y escudriño las intenciones Del corazón Para darle su merecido A cada uno La cosecha De las acciones Que sembró Por eso digo Que el versículo anterior No aplica a nosotros Porque el Señor Ya nos perdonó Pero si a ti No te ha perdonado Si tú no has tomado Una decisión por Cristo Si tú no Eres Un cristiano Entregado al Señor Arrepentido De todas las cosas Que ha hecho Entonces este versículo Debe ponerte a temblar Este versículo Debe ponerte a pensar Porque dice Que Dios sabe todo Dios conoce todo Dios conoce Lo que estás pensando Ahorita Dios conoce Lo que estás pensando Ay ya que acabe Pues ya me quiero ir Dios sabe Lo que estás pensando Dios conoce Lo que dijiste En la mañana Cuando está lloviendo Y si mejor Nos quedamos a dormir Ay hace mucho frío Dios sabe Porque cuando haga mucho calor Vas a decir Ay hace mucho calor Parece encerrar ahí Ay o sea Dios conoce todo Nosotros a veces Queremos engañar A las personas Y lo logramos Y a veces nosotros Nos queremos engañar A nosotros mismos Convencer de algo Pero la verdad Es que El Señor Sabe todo Y cuando dice Examino los pensamientos ¿Alguna vez Has examinado algo? Cuando dices Ay tengo algo enterrado aquí No veo Cuando ya están Más viernes que jueves Ya no vemos bien Yo tengo una lupa Ahí en la casa Que es de esas lupas Que le oprimes Un botoncito Y tiene una luz LED Y entonces Y se ve todo así La pones Y examinar así Con mucho cuidado Lo que está ahí Pero más allá de eso Dice Y escudriño Y resulta que la palabra Escudriñar Que viene del latín Scruti Niari Scrutari Significa Rebuscar Y Scruta Significa Basura En otras palabras Escudriñar Es como Cuando buscas En la basura Por algo Que se te perdió Una vez Se nos cayó El Llavero Del coche Se abrió La llave Y se le Se le cayó Una cosita así Micro O sea Tú la ves Y dices ¿Qué es esto? Es el famoso chip Se cayó Se cayó Se abrió La volvimos a tapar No pasó nada Quisimos arrancar el carro Y Y ahora ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué tiene? ¿Y ahora qué? Pues estaba bien Pues fuimos Y no quiere Y no quiere Ay ¿Y ahora qué será? Pues investigando Resulta que Esa pequeña cosita Así de nada Que va dentro Del llavero Es el chip Y entonces Nos pusimos a pensar Y dijimos Bueno Se cayó por acá ¿Ya barriste? Sí, ya barrí ¿Y dónde está Lo que echaste a la basura? Está en este bote No les miento Tuve que vaciar Así todo el bote En la mesa Y así Separar La cebolla La servilleta Esto El otro Aquí Como has visto Las películas Cuando Cuando ponen así Que todo Así Y encontré Un pedacito De plástico negro Que Dios decía ¿Y esto qué es? ¿Será ese? Lo pusimos Adentro de él Y vrum Arrancó el carro Era el chip Así Escudriñar Como quien busca Así es Señor escudriña Nuestros corazones Y ve lo que pensamos Y ve lo que hay ahí Porque cuando dice Ah no No fue esa mi intención No, él sabe Que intención tú tuviste Cuando dice No, es que yo te dije Pero no La verdad es que tú Me malinterpretaste Él sabe Si realmente es verdad o no Así las intenciones Del corazón Son examinadas por él Y luego dice Para darle A cada uno ¿Su qué? Entonces Cuando tú digas No señor Mira Es que Él interpretó mal Porque yo La verdad es que lo dije Pero no No era En esa intención Como él sabe Entonces Él va A cada quien Le va a dar Lo que le corresponde Y como te dije Hace un rato Si tú no eres Un creyente Entonces debería Atemorizarte Deberías estar Aterrorizado Por este Versículo Si estás en Cristo Bueno Debes entender Que Él pagó Por nuestros pecados Y que Dios te ha librado De esto Pero más allá De eso El saber Que Dios Sabe todo El saber Que podemos Confiar en Él Puedes hacer Lo siguiente Cuando estés En medio De una situación Difícil Que te está Agobiando No sé Si alguna vez Te ha pasado Pero De repente Hay momentos En la vida Donde no puede Uno dormir Porque te acuestas Y estás pensando Y dice Ay ya me quiero dormir Ya no voy a pensar Y otra vez Y no puedes dormir Y volteas a ver Y aquel duerme Como si no debiera Coppel No o sea Te paras Y todo el mundo Estás Arroncando Y tú estás Cuando estés En esa situación Dobla tu rodilla Alza tu Tu mirada Hacia el cielo Y recuerda Y dile Yo sé que tú sabes todo Tú sabes lo que estoy viviendo Tú sabes lo que siento Tú sabes mi temor Tú sabes Tú conoces todo Quiero confiar en ti Y descansa Porque si el sabe todo Entonces El sabe lo que estamos viviendo El sabe lo que está sintiendo El sabe lo que va a pasar Mientras Tú decides Buscarle con todo Tu corazón Poner toda tu confianza En el Me regreso a Proverbios 3 Versículo 6 Ten en cuenta A Dios En todo lo que hagas Y Él te ayudará A vivir Rectamente Confiar Ten en cuenta A Dios En todo lo que hagas Confía en Él Y Él te va a ayudar A vivir correctamente Ten una comunión Una intimidad Con Dios Con Dios En tu vida Y el resultado De esa devoción Va a ser que Dios Va a enderezar Tus caminos Dios va a traer A tu vida Esa paz Que tú necesitas El hombre El hombre tiene que estar Dispuesto A aceptar La ayuda de Dios De darle crédito A Dios Por todo lo que Él nos permite hacer De hecho La Biblia dice Que nosotros Debemos Ofrecer Un sacrificio De alabanza A Dios Porque Cuando tú confías En el Señor Y Él empieza A hacer las cosas Que Él hace Con nosotros Todos los días Todos los días Dios nos cuida ¿Cuántos pueden decir Amén? A veces no nos damos cuenta Y a veces Dios Nos permite darnos cuenta Estaba contando a mi esposa Que el otro día Salí de la casa Para irme a trabajar Saco la moto Cierro el portón Me estoy alistando Para irme Me pongo todo Lo que tengo que hacer Para subirme a la moto Y en el momento En que me subo a la moto Y voy a arrancar En ese preciso momento ¡Fum! Pasa una camioneta Pero a toda velocidad O sea Si yo no me hubiese Detenido Tres segundos Me hubiera arrollado Y entonces Pasa la moto Y me quedo así Y digo Señor muchas gracias Porque Como estas cosas Que pasan Que a veces Ni nos damos cuenta Tú nos libras Todos los días Todos los días Nos estás cuidando Nos estás guardando De diferentes cosas Por eso El libro de Hebreos 13.15 Dice Por medio de Jesús Ofrezcamos siempre Un sacrificio a Dios Ese sacrificio Es la alabanza Que viene de los labios Que proclaman su nombre Démosle gracias a Dios Por tantas cosas Y cuando Dios te dé Cuando Dios te permita Reconócelo Y haga Y exáltale Y alábale Proverbios 3.7 No te creas más sabio Que los demás Respeta al Señor Y aléjate del mal Es un peligro Si intentamos Tener éxito En el mundo Cuando nosotros No respetamos Al Señor Peligro Creer que Por nosotros Podemos alcanzar Tantas cosas Cuando tenemos Una actitud Titulante Una actitud De soberbia A nadie le gusta Un sabelotodo Una persona Engreída ¿Se acuerdan De Nabucodonosor? Cuando se paró En la En el Balcón De su parada Y dijo Todo esto He logrado ¿Qué pasó? Así le dijeron ¿Ah sí? Pues órale Como Un animal Como una bestia Del campo Vas a quedar Por un tiempo Hasta que no reconozcas El temor Del Señor Va a quitar Toda arrogancia Todo orgullo Los primeros Proverbios En los primeros Versículos De Proverbios Aprendimos Que el temor Del Señor Es la Verdadera Sabiduría Proverbios 3.8 Continúo leyendo Pues eso será Como medicina Para tu cuerpo Y como un refresco Para tus huesos Estaba leyendo Que hay algunas Enfermedades Que están relacionadas Y provocadas Por el pecado Por supuesto Que no todas Pero si algunas Y hay quien dice Que una vida En paz Con Dios Puede contribuir A una buena salud Una conciencia Tranquila Ayuda A estar Bien A estar en paz Como acabamos De leer aquí Será como medicina Para tu cuerpo ¿Qué será como medicina A mi cuerpo? Respetar al Señor Alejarte del mal Obedecerle Buscar su sabiduría Considerarlo a Él Termino leyendo Dos versículos Del Antiguo Testamento En Éxodo 15 26 Dice Y les dijo el Señor Si ustedes en verdad Obedecen al Señor Al Señor su Dios Y hacen lo que a Él Le parece bien Escuchan sus órdenes Y cumplen sus leyes No les enviaré Ninguna de las plagas Que le envía a Egipto Porque yo soy el Señor El que Lo sana Y está hablando ahí Cuando Cuando Egipto Sufrió todo lo que sufrió De las plagas Los hijos de Dios Los israelitas No les pasó nada de eso Éxodo 23 25 También dice Si adoras al Señor Tu Dios Él bendecirá Tu alimento Y tu agua Y yo alejaré de ti La enfermedad Cuando tú Caminas en el Señor No quiere decir Que no te vas a enfermar Es verdad Que muchos Muchos hermanos Han enfermado Incluso algunos Han hasta Partido con el Señor Por alguna enfermedad Pero lo que está Queriendo decir es Tú vive una vida Recta delante de Dios Busca lo que Él quiere para ti Obedécelo Y sigue sus instrucciones Y apóyate en Él Y a pesar de que Tú tengas una enfermedad El Señor va a estar contigo Porque hay una Diferencia muy grande En que estés enfermo Y que Dios No esté contigo A que estés enfermo Y que el Señor Esté contigo Muy grande No quiere decir Que no vas a sufrir No quiere decir Que no vas a morir Todos vamos a morir Todos vamos a ir Nuestro boleto Ya está marcado Para todos Eso es una realidad ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Solo Dios lo sabe La semana pasada Les dije Dios solamente Tuvo un hijo Sin pecado Pero no ha tenido Un solo hijo Sin sufrimiento Todos Todos Tenemos que vivir Y pasar Por uno U otro tipo De sufrimiento La diferencia La diferencia Es que nosotros Tenemos a Cristo De nuestro lado Y Dios Cumple un propósito En cada una de las cosas Que suceden En nuestra vida Así que confiemos En Dios Y la decisión De esta Mañana O de este día Que debemos Tener nosotros O tomar nosotros Es Voy a confiar En mi sabiduría O voy a confiar En la de Dios La decisión Es tuya Oremos Termine su rostro Y oremos Dios Padre Queremos Este En este momento Acercarnos Al tono De tu gracia En oración Primeramente Dándote Gracias a ti Por tu palabra Por la enseñanza Que nos permites Escuchar Si somos sinceros Padre Queremos Reconocer Delante de ti Que nos hace Falta Mucho Tu sabiduría Si somos sinceros Tenemos que reconocer Que nos hemos apoyado Más En nuestra sabiduría Humana En nuestra experiencia Títulos Dinero Y todo lo que Tú nos has permitido Tener Que en ti Sin embargo Eso no es El deseo De nuestro corazón El deseo De nuestro corazón Es amarte Servirte Honrarte Y obedecerte Nos hace falta Tanto la sabiduría Que tú tienes Para nosotros Señor En el día a día Nos hace falta Tanto la sabiduría Para tratar A nuestro cónyuge Para educar A nuestros hijos Para hacer Para hacer los negocios Que hacemos Para vivir una vida En el matrimonio Señor Nos hace falta Tanto la sabiduría Que tú provees Y que tú tienes Para nosotros Que clamamos a ti El día de hoy Señor Ten misericordia En nosotros Y permítanos La sabiduría Que tú dispones Para cada uno De nosotros A los jóvenes Darles la oportunidad De conocerte A esa edad Para que sus vidas Sean distintas Y diferentes A los que Te conocimos Después de De algunos años Permítanos crecer Y madurar Y llevar mucho fruto Abundante Para la gloria De tu nombre Padre eterno Gracias Gracias por una Oportunidad Más De estar en tu palabra Y de estar juntos Te pido por cada uno De mis hermanos Por cada persona Que escucha este audio Para que podamos Señor Reflexionar Sobre lo que tenemos Que dejar De hacer Y lo que tenemos Que empezar a hacer A ti sea Por siempre Y para siempre